En esta etapa de la restauración de la biblioteca, en el del monte, ya se restauraron todos los elementos de las cubiertas, los elementos decorativos. Se restauró la escalera original metálica del fondo, donde se mandaron a hacerle algunos elementos que tuvieron que fundir, porque ya tenían un grado de deterioro que no se podía utilizar los que estaban. Se restauraron todos los pisos. En sentido general se usó la misma loza con el mismo sistema constructivo que se usaba en la época en que se hizo el Casino Español. Los elementos de las columnas, que es uno de los elementos que más trabajamos yo, ya se están terminando de restaurar y ya dentro de dos días deben estar concluidos esos elementos ya y pulidos. En sentido general ya estamos en la etapa de terminaciones, dando los últimos toques de pintura y, repito, pulidos en el piso. El día 30 se debe concluir y no debe haber problema para el día primero y luego ya limpiar con agua y entregarle el primer nivel a los bibliotecarios y pueda montar ya los libros. O sea que el día 12, el aniversario de la ciudad, se pueda ya utilizar como la biblioteca de Red y del Monte, que hace muchos años los mataseros estaron por eso.